Para el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Bolívar, Rashid Yazbek, la ciudadanía protestó el 6 de diciembre al no salir a votar en el fraude electoral. La gente que se dio en sus casas ya hace rato hubiera puesto la renuncia, se hubiera ido, porque aquí se demostró que el pueblo necesita salir de esta crisis política, de esta crisis social y de esta crisis económica, donde el salario en Venezuela no tiene ningún valor, donde no hay ni siquiera gas en los hogares para cocinar, donde las únicas colas que se hicieron el 6 de diciembre fue para la gasolina, y eso se manifestó con esta contundencia, con este mensaje contundente. El parlamentario informó que en el Estado de Bolívar se tienen previstos más de 300 puntos para que el pueblo participe en la consulta popular. Mira, para el día presencial en el Estado completamente hay más de 300 puntos a lo largo y ancho del Estado de Bolívar. Solamente en el municipio de Caroní, que es el municipio donde está el 52% del electorado, hay 181 puntos que se van a instalar. Pero desde el lunes, desde el día de ayer, se ha habido un colapso en el sistema que hemos venido mejorando con el tiempo, poco a poco. Eso es lo que nos indica que mucha gente se está manifestando. Asamblea Nacional Radio